Levantando el corazón, juntos que es Navidad Levantando el corazón, y la luz brillará Que ilumina mi ser, y nos llena de fe Y nos llena de amor, juntos esta Navidad Te doy mi mensaje, lleno de esperanza Que la paz está en tu corazón Que no existan rencores, odios ni riñas Celebremos que ha nacido el Salvador Levantando el corazón Gracias Gracias Gracias